Y vamos a ver si con este embarazo, tú te controlas la boca, mi cielo, porque estás muy desbocada. Yo le estoy preguntando. ¿A quién? Ella me está poniendo una nota. Y ella te tiene, no te tiene bloqueado. Vamos a ver lo que dice Amelia Arcántara de su supuesto embarazo. Yo no sé si se puede escuchar. Ponlo, ponlo. La voy a poner. Claro que no. Hey, Joe, what up? Estoy grabando. Ah, pero ¿a qué hacemos? Ya, mira, te presento aquí. Al final te voy a presentar, dame un segundito. Este, entonces, qué bueno, que mucha suerte, que todo salga bien, con el tema que estamos hablando. Ah, ok. Mira, te presento aquí a Yamiles Valdés, que está disponible para cualquier maestría. Ah, ok. ¿Qué pasa? Bueno, pero no te he ahorcado. No. Para cualquier maestría de ceremonia, aquí está Fogón para cualquier animación. Y la que más te conviene, te la voy a presentar en este momento, que es la pitoniza. Yo no estoy dispuesta para esto, para todo lo que tú quieras. Yo no hago maestría de ceremonia, yo no hago nada, yo lo que hago en Ñanga a la Fuangra. ¿Quién eres tú? ¿María de este? ¡Habla! ¡Habla! Yo, I'll call you back. Oye, I'll call you back. ¿I'll call you back? ¿Qué significa eso, español? Que te llamo para atrás. Wilson, tienes un chapeo internacional. No, tenemos que ir a una villa fuera del país. ¿Villa fuera del país? Sí, aquí no dan. Dame la luz, dame la luz. No, no podemos, señores. Vamos aquí, miren. Vamos a un programa serio. ¿Qué? Así tú quieres que te nominen en Los Soberanos. Tienes que nominarme. Esas son las cosas. Esas son las cosas. ¿Qué ha pasado? Ponle la clave al teléfono para que me diga quién está preñada y según quién, porque todo va a ser así. Bueno, te digo que María Esther, ¿ustedes saben quién es? María Esther. Claro. Me suena, me suena. María Esther. Tiene nombre como de rata. Bueno, a ella en el mundo artístico la conocen como la Mami Jordan. Oye, que tiene nombre de Mami Jordan. María Esther. María Esther Mami Jordan está embarazada. María Esther dice y asegura que Amelia Alcántara está embarazada. ¿Cómo? Para que usted sepa. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Pero si tiene un marido, ¿qué tiene que ser embarazada? Todos me demandan por decir la verdad. Amelia tiene tres meses de marido y que está esperando tener cuastro para decirlo a ustedes y no la vamos a ver el secreto, porque ella no lo guarda secreto a ninguno. Felicitar a Amelia por su bebé. No, pero espérese. ¿Va a tener un pollito? ¿Va a tener un pollito? ¿Un pollito? ¿Porque el marido es el gallo? No, el granjero, ¿qué le dicen? El gallero, gallero. El pollero. ¿Eso es verdad que trabaja en tu misma empresa la otra? Bueno, no lo sé. ¿No han hecho ningún baby shower ni nada? No, yo no me entero de nada. Déjame yo preguntar. Bueno, regularmente, bueno, vamos a hablar de que si de verdad ya está en la dulce, en la dulce espera, felicitarla por ese bebé que viene en camino. Bueno, regularmente las mujeres cuando están en espera de su primer hijo, como sería el de Amelia Alcántara, pues siempre tratan de esperar, hasta los ginecólogos les recomiendan esperar al tercer o cuarto mes de gestación antes de anunciar o de dar la noticia de que están embarazadas. Y muchas figuras también, tanto nacionales como internacionales, prefieren mantener su embarazo en secreto, porque en el caso, por ejemplo, de la más pequeña de las Kardashian, Kylie Jenner, ella hizo los nueve meses. No, 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 pero no, Yamela. No, Yamela. Oye, la comparación de Yamela Alcántara con la más pequeña de las Kardashian. No, pero. Tú eres descarada y atrevida. Pero yo estoy hablando del proceso de mujeres que se dedican a la farándula. No, mi vida, simplemente. Respetando las distancias. Estoy diciendo que Kylie Jenner en nueve meses, nadie nunca supo que ella estaba embarazada, se retiró un poco de los medios, hizo su embarazo y salió ya después de que tuvo su bebé. Bueno, mi vida, pero entonces. Estoy diciendo que las mujeres del medio a veces esperan. tú la estás llamando para preguntar imagínate, o sea no sé la veracidad, porque dime lo dice mami Jordan, hay que esperar pero lo que pasa es que tú sabes que son mujeres, como yo voy a felicitar a una gente felicidades, que yo no sé si está preñada de verdad, pero eso nena también cuál es la sorpresa de que ella esté embarazada nada, ella tiene una vagina y puede y se lo merece, y se lo merece y es tiempo para que la guagua no la deje como que la guagua no la deje incluso señores, también tomando en cuenta si ustedes entran al Instagram de Amelia Arcántara ella ha subido unos videos donde se ve un poquito llenita también de cuerpo, donde no es como antes que se veía flaquitica y cosita si está embarazada, felicidades mi vida parece como que el gallero dio en el punto y vamos a ver si con este embarazo tú te controla la boca mi cielo porque estás muy desbocada yo le estoy preguntando, ella me está poniendo una nota ellos son amiguitos ellos son amiguitos ellos son amiguitos nos matamos a los metrófonos la voz, la de Sousas ella dice que es verdad todo lo que dicen allá de mí que a veces, pero no y que te dice entonces vamos a ver lo que dice Amelia Arcántara de su supuesto embarazo yo no sé si se puede escuchar no, ponlo, ponlo la voy a poner no, ponla, ponla porque tú le preguntabas ah, sí, 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 sí ya, yo le pregunté si la puedo poner queremos saber more, tú te apreñas Wilson, a mí es que más me embarazan no, no estoy embarazada sería una bendición y una dicha de papá Dios pero no, de hecho ni siquiera he dejado de planificarme tengo pensado ya para el año que viene ya dejar de planificarme ponerme para eso con Dios mediante pero no, no estoy embarazada dame un segundo que estaba hablando con un cobrador lo puse en 2.5 vamos, vamos a ver para rellenar el bloque Wilson, a mí es que más me embarazan Wilson, a mí es que más me embarazan no, no estoy embarazada sería una bendición y una dicha de papá Dios pero no, de hecho ni siquiera he dejado de planificarme tengo pensado ya para el año que viene ya dejar de planificarme ponerme para eso con Dios mediante pero no, no estoy embarazada bueno, entonces si alguien dice que está embarazada y ella dice que no y no le vemos panza ni nada de eso vamos a guardar entonces este video porque recuerden ustedes que a las figuras dominicanas no se le puede creer nada porque mi amor dice que no y al mes siguiente ahorita mi amor salta con las fotos mi amor, bellísima ay, bienvenido que estoy embarazada entonces ahí le vamos a dar la razón a la mami Jordan aunque en muchas de las informaciones que mami Jordan ha dado a través de sus redes sociales mi amor nunca dice mentira la mami Jordan nunca dice mentira es que le mandan esos chimes como de los sitios donde las mujeres de los sitios donde las mujeres se van a hacer las pruebas de los laboratorios señores la secretaria de las clínicas y de lugares aquí en este país vamos a tener que ponerle un chequeo porque le mandan todo a la palla de farándulas y le mandan a la pitoriza y no solo a la secretaria sino a las enfermeras sí y le tiran fotos a los pacientes y se lo mandan a las páginas no y la misma Amelia que nadie sabe si ella viene y se lo manda a la misma mami Jordan mami Jordan y le dice tira eso adelante y no será para ver como se pone el gallero de contento es a ella es a él que tiene que decírselo a ella no a uno porque a quien diablo le importa que ella quede embarazada o no no sí la farándula sería el primer ahijado de la farándula agresiva es verdad sería el primer hijo el primer sobrinito de la farándula de la nueva pero será sobrino tuyo ya que le mandó un mensaje diciéndote de todo pero será sobrino tuyo porque a mí yo no es para que tú vea la señora que ya te la felicita ay pero es que es una cosa no tiene que ver con la otra y que tiene que ver un bebé que nosotros a veces tengamos nuestras diferencias que se arreglan completamente mira como ella se mata contigo y están ahí bueno pero vamos a hacer una pausa y cuando retornemos que es lo que déjame decirte que cuando retornemos mira eso tú crees que es un certamen y tú tiras la cola para allá mira yo si te tengo quien sí está embarazada cuando regresemos ¿está preñada? sí te lo voy a decir ¿tiene marido? y la casaron obligada ay Dios dijo Amelia Alcántara que el embarazo de ella era falso pero ahora sí tenemos ¿quién está preñada? ¿cómo fue que dijimos que íbamos a decir? la perra de su arroz está preñada usted hizo como yo con sec con sec en mi cine señores la noticia es que la perra de Saros está preñada sí aunque usted no lo crea la perra de Saros está preñada y eso que no importa ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? ¿en serio tenemos que opinar de que la perra de Saros está preñada? no eso no ¿qué tenemos que ver con eso nosotros? no señores hay una información ahí vamos a ver Yamile Bar de los estudios Saros Bertin le realiza la boda a su perrita de 28 mil dólares no cualquier perrita una perrita exclusiva la artista de música pop Saros Bertin le realiza la boda a su cachorra Flupy la misma que se hizo virar por haberle costado 28 mil dólares siendo una de las perras más caras y exóticas del país la ceremonia la realizó en su residencia aproximadamente con 30 invitados muchos de los presentes llegaron acorde a la celebración con sus perritos todos vestidos de gala la fiesta se celebró por todo lo alto con bocadillos champán y bizcochitos tanto para los dueños como para las mascotas y los protagonistas del matrimonio ahí los vemos vamos a escuchar la perra ladrando un derroche de talento Dios mío cuál artista cuál pop no sé tenemos el audio de la perrita blanco no hay nada el audio el audio la perrita no está ladrando diciendo gracias al público por asistir y Saros recogiendo la cosita porque mínimo realmente eso es una cultura más de los Estados Unidos porque es aquí que nosotros a veces somos más perros que los perros pero en Estados Unidos los animales sobre todo eso mismo los caninos tienen incluso de derecho la constitución espacios públicos y privados especiales para mascotas es otra cultura es otra cosa y me imagino que en ese sentido en ese sentir y además para lo maldito porque si ella tiene esa cultura y esto es su familia para qué sacarlo a las redes y digo yo también y por qué no la cuestión es que por fin está preñada la perra de Saros recordé cuando Caro enterró a su perro se acuerda no Caro Caro claro no recuerda que ella le hizo un velatorio a su perro y lo enterró y enterrar al perro le costó 300 mil pesos eso fue mirarlo pueden buscar que ella le hizo un velatorio a su perro señores fíjense un asunto tú que tienes a los niños porque la pitonisa tiene unos perritos fíjense una cosa cuando usted va a comprar un perro de marca de raza de raza usted viene mi amor y trata de que el perro y la perra sean como de la misma raza y eso usted entonces espérate si tú quieres discúlpame usted coge mi amor y cuando va a comprar un perro de raza usted trata de que el papá y la mamá sean de la misma raza para tener un pedigrí entonces un pedigrí o pedigrí entonces mi amor se me va a ir la idea entonces en este caso esa perra de Saros cuesta un dineral me imagino que ella hace esto y lo hace público a la hora que la perra salga mi amor preñá que venga una persona a comprar un perro de eso ya sabe que la perra y el perro son de la misma raza y que ese perro tiene su pedigrí mi amor y entonces le va a valer lo que lo que ella lo yo Saros vendo el perro más caro es aquí que ella lo tiene la perra sí entonces tiene que ir a impuesto interno con la perra sí a registrarlo no porque a registrarle el culo a la perra no porque tú acabas para cuando se haga preñar la placa de la perra tú acabas de decir que ella lo está haciendo como un negocio juntando a la perra con el perro entonces tienen que llevar la perra a la DGI a declarar impuestos del culo de la perra para cuando la vaina sea el negocio cobre impuestos también pero entonces me sorprende una cosa Yamile que no se dio a conocer como el dueño del perro del novio estaba ahí pero como no era famoso ni popular ni nada tiene que ser famoso porque tú tenés un perro macho de esos que cuesta no porque la fama y el dinero es que como de lo que tiene la carita medio rara no me sé la marca yo tengo una perdón la raza ella me corrigió ahorita disculpa y ahora dice la marca no se me olvidó eso es Dios mi amor eso es Dios el karma el karma de la pito le llaman pero la perra de Saros debe de estar muy feliz porque le hicieron esa boda a mi vida y hay que decir que muchos de nosotros mi amor no hemos tenido ni un cumpleaños ni una boda como la perra de Saros cuando no encuentras que hacer con tu cuarto eso mismo mira cuando tú no encuentras que hacer con el dinero hace de las cosas pero si Saros fue capaz de contratar un público en Colombia para que la aplauda como va a ser quien dijo eso ay no ella llegó a Colombia y tenía más público que Marc Anthony aquí en Santo Domingo esperándola aplaudiéndole y con carteles señores en el aeropuerto de Medellín todo el mundo Saros Saros no es que ya es fácil ya tú mandas mil dólares para que lo compren mi amor pero no la saludan aquí la van a saludar en Colombia pero yo te pregunto a ti ella que está trabajando sus redes sus canciones su música y tal quizás es que en Perú en Colombia y por esos lados y le pasaron flores ella es conocida y popular porque ella tiene millones de seguidores en sus redes bueno pues no more las redes aguantan millones muchas gracias para el embarazo de la perra de Saros chau Gracias por ver el video.